hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para cuando la pantalla de tu computadora no se ve completa sirve también para la tienes windows 7 windows 8 windows 10 cualquier tipo de windows estas soluciones te pueden ayudar a reparar este problema les voy a dar varias soluciones así que quédate a ver todo el vídeo la primera posible solución es que vayamos al escritorio y le damos clic derecho luego vamos a seleccionar una opción que dice configuración de pantalla en mi caso yo tengo windows 10 pero en el caso de windows 7 también les va a aparecer esta opción que dice resolución de pantalla muy importante deben seleccionar esa opción en mi caso yo tengo la opción que dice 1024 x 768 entonces qué van a hacer ustedes van a intentar una por una de esas opciones o de esas resoluciones que les aparecen allí en su pantalla y luego de seleccionar una van a darle en aplicar cuando le den aplicar la resolución de su pantalla va a cambiar automáticamente entonces ustedes lo que tienen que hacer es intentar una por una hasta que se les resuelva este problema si en dado caso no les llega a servir de esta manera yo les recomiendo hacer lo siguiente van a presionar la tecla windows más la tecla p al mismo tiempo entonces a ustedes les va a aparecer varias opciones en mi caso dice solo pantalla de pc duplicado ampliar y solo segunda pantalla yo les recomiendo que intenten con una de estas dos opciones la que dice solo pantalla de pc o la que dice solo segunda pantalla intentan con cualquiera de esas dos opciones y verán que el problema se les va a solucionar si no les llega a funcionar de esta manera yo les traigo una tercera posible solución muchas personas tienen tarjetas de vídeo ya sea a ti radio en vídeo nvidia geforce como ustedes quieran llamarlo y la amd en el caso yo tengo amd entonces ustedes tengan cual tengan la tarjeta de vídeo que tengan le van a dar clic derecho al escritorio en mi caso me va a aparecer una opción cuando le doy clic derecho una opción que dice amd cataliz yo la voy a seleccionar esa opción que dice amd cataliz y me va a aparecer esta pantalla que están observando en este momento entonces yo me voy a dirigir en mi caso como tengo amd radio pues me dirijo al lado izquierdo donde dice mis paneles planos digitales y voy a seleccionar la opción que dice opciones de escalada en muchos casos ustedes si tienen otra tarjeta de vídeo que no sea amd pues yo les recomiendo que busquen la que dice mis paneles planos digitales o mis paneles planos cada una de estas interfaz son parecidas entonces cuando ustedes encuentren las opciones de escalada en mi caso yo la tengo en el 15% ustedes lo que tienen que hacer es rodar esta figurita que están viendo rodarla hacia la derecha o sea la izquierda dependiendo hacia donde sea mejor entonces ustedes la ruedan un poquito hacia la derecha y le dan en aplicar y observan para ver si la resolución de su pantalla les va a mejorar a la mayoría de las personas les va a funcionar esta solución pero si en dado caso tampoco te llega a funcionar configurando las opciones de escalada de tu tarjeta de vídeo yo les recomiendo esta cuarta solución y es ir al buscador de windows verdad y vamos a escribir lo siguiente de x d y a g verdad entonces acá en la parte de arriba nos va a aparecer donde dice ejecutar comando le vamos a dar clic derecho muy importante ejecutar como administrador nos va a aparecer una ventana le damos que sí y luego nos aparece otra ventana con una serie de opciones entonces vamos a seleccionar la que dice pantalla muy importante verdad si en algún lado de acá del lado derecho izquierdo o acá en las notas les aparece un avis que dice no encontrado o que dice no disponible quiere decir que tienen que actualizar o instalar el driver o controlador de tu tarjeta de vídeo o de tu tarjeta de vídeo que tiene incorporada tu computadora y por ende cuando tú tienes ese driver desactualizado ustedes lo que tienen que hacer es actualizarlo yo en mi caso uso un programa muchas veces que se llama 3dp chic si ustedes quieren lo compran bueno ustedes verán como o como actualizan dicho driver pero ya de ahí ya les di un tic muy importante para que sepan si tienen que actualizar o no tienen que actualizar la tarjeta de vídeo otra solución que yo les doy es que vayamos a administrador de dispositivos verdad administrador de dispositivos como vamos vamos acá al buscador de windows y escribimos administrador de dispositivos verdad y vamos a seleccionar esta opción entonces debemos esperar unos instantes para que nos abran unas opciones las cuales vamos a ver en este momento verdad del lado izquierdo como estamos observando nos aparecen una serie de opciones y vamos a seleccionar la que dice adaptadores de pantalla o si observamos del lado izquierdo aparece una flechita le vamos a dar allí entonces le damos clic derecho a todos los adaptadores de pantalla que allí nos aparezcan verdad y le vamos a dar clic derecho y seleccionamos dice actualizar controlador entonces vamos a seleccionar esta opción que dice buscar automáticamente software de controlador actualizado y va a empezar a buscar todas las actualizaciones que se encuentren disponibles en ese momento pero para ello tenemos que estar conectados a internet por supuesto verdad entonces si en dado caso llega a buscar una solución una actualización ustedes le instalan automáticamente cuando hayan instalado esa actualización van y reiniciar la computadora muy importante si tampoco te llega a funcionar de esa manera no te preocupes te traigo otra posible solución y es que en algunas pantallas hay botones verdad botones afuera el lado externo de la pantalla y de casualidad puede ser que alguno de ellos se llama autosec entonces ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar esta opción que dice autosec y se va a configurar automáticamente tu pantalla de todos modos yo te recomiendo que por ejemplo debajo del bit del monitor muchas veces los monitores tienen algunos botones entonces ustedes lo que tienen que hacer es darle allí a esos botones e intentan configurar dicha resolución de la pantalla por medio de ellos porque muchas veces pasa eso que se desconfigura y entonces lo que tienen que hacer es configurarlo por medio de dicho botón si no te llega a funcionar de esta manera pues les traigo una última posible solución y es que vayamos a el buscador de windows y vamos a escribir windows update verdad entonces este en mi caso me va a aparecer buscar actualizaciones verdad entonces cuando ustedes entren a windows update y le den en buscar actualizaciones pues instalan todas las actualizaciones que se encuentren disponibles en ese momento porque muchas veces el windows necesita actualizarse entonces ustedes lo que tienen que darle es buscar actualizaciones y verán que el problema se les puede solucionar bueno mis amigos he hecho todo lo posible por ayudarlos ustedes por favor les pido algo de todo corazón así no te haya funcionado el vídeo apóyame con un me gusta házmelo saber en los comentarios si no te sirvió para tratar de ayudarte de otra manera entre todos entre toda la comunidad de youtube ayudarte a ti a resolver este problema que espero aspiro y espero que no sea un problema de hardware ni nada por el estilo de todos modos revisa el cable del monitor que se encuentre en buenas condiciones ok intentar con otro cable de otra computadora y observa para ver si el problema se soluciona si quiere aumentar la velocidad de tu internet de tu computadora tu teléfono celular te invito a ir a la descripción del vídeo hay unos vídeos buenísimos sobre esos temas así que me despido de ustedes hasta luego